hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien un saludito a todos mis seguidores y a los que no te invito a que te suscribas a mi canal y que me dejes tus comentarios bueno como vieron en el vídeo anterior que yo subí dije que iba a subir una receta de pay de queso sin horno a ver cuántas de nosotros queremos hacer un postre pero no lo hacemos porque ya no tenemos horno no tenemos microondas o simplemente los ingredientes son muchos bueno esta vez yo lo voy a hacer con poquitos ingredientes y utilizando solamente el refrigerador bueno ahorita yo me adelanté poquito este fui haciendo unas cositas que tenía que hacer para adelantar y te les voy a mostrar los pasos y los ingredientes que voy a utilizar ok pues bien para esta receta vamos a ocupar un paquete de galletas es galleta maría o galleta la que tú quieras también hay un país hay un país que tú puedes utilizar galleta ore o algo así se llama pero yo estoy usando la galleta maría yo aquí ya la tritura ya o sea ya la macho que yo este no quise ser en la licuadora porque se me puede barrer la licuadora entonces no yo lo hice con un este con un vasito si tú tienes un rodillo como se llama bueno si tú tienes esa cosa lo puedes hacer así yo lo hice con un vasito y machuque mi galleta porque de esto así la tengo que tener vamos a utilizar una barra de mantequilla la mantequilla tiene que estar así líquida para que puedas masar tu masita un mejor pues para que no esté navegando vamos a ocupar una barra de queso crema es el que usé para las enchiladas verdes no sé si vieron mi vídeo pero es que es que es un crema ok que su crema yo uso el piladelfia vamos a usar también la carnation esta lata voy a usar yo la media crema estas las puedes encontrar de la marca que tú quieras ok no hay problema y también es la lechera leche condensada ok también de la marca que tú quieras y el ingrediente principal que yo voy a usar es la grenetina tú la grenetina la puedes encontrar en la dulcería o en una tienda donde tú sepas donde la venda yo estoy usando esta cajita esta cajita trae unos sobrecitos a ver déjame sacar el sobrecito si puedo a ver aquí lo voy a navegar mira es de tres sobrecitos ok yo para esta receta estoy utilizando tres sobrecitos nada más ok tú puedes usar este los sobrecitos yo te recomiendo que uses tres ok para esta receta porque si es la primera vez que tú vas a hacer tu país de queso pues te recomiendo tres si tú ya lo has hecho pues tú sabes ya tus ingredientes ya y pues cada quien conoce lo suyo verdad como dije yo me adelanté en derretir la mantequilla en moler mi galleta y la grenetina la tienes que de sol disolver mira yo la disolví aquí porque lo voy a hacer a baño maría si sabes lo que es baño maría pues ya lo haces tú ahí si no pues si me puedes dejar en los comentarios y yo te puedo decir que esa baño maría si tienes microondas ahí lo puedes hacer mira el paso que es para hacer tu grenetina vas a poner tú vas a colocar tu grenetina en un recipiente en un chiquito grande si tienes microondas bueno vas a echar tus sobrecitos le vas a poner una tanda agua y vas a dejar que actúe por diez minutos después de ese tiempo la metes en el microondas por unos minutos hasta que se haga líquida como la mantequilla ya que se haga líquida bueno ahorita te voy a enseñar los pasos que vamos a hacer ok ahorita te estoy explicando esto estos son los ingredientes ingredientes que se necesitan ok pues bien lo que voy a empezar a hacer es que voy a colocar mi mantequilla a la galleta y voy a amasar la como si fuera una masita ok voy a amasar la y ahorita voy a explicarles porque la voy a amasar y ya que la haya amasado la voy a pasar en este molde para pay yo estoy lo compré también a la dulcería ok tú puedes utilizar cualquier recipiente ok yo voy a utilizar esto ya que la haya amasado la voy a pasar aquí la voy a poner muy bien y después de eso la voy a colocar al refrigerador por unos minutos ok voy a amasar mi masa miren yo ya lo puse aquí lo coloque aquí aquí el truco es de que lo tienes que apachurrar bien apachurrado bien y lo vas a acomodar bien mira bien 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 bonito que con cariño y dijeran por ahí ahorita lo voy a meter al refri por unos minutos en lo que preparo la mezcla que le voy a poner arriba ok ahora vamos a poner a la nevera miren voy a colocar el queso crema voy a ponerle la leche condensada voy a agarrar una cucharita para no desperdiciar tanto y le voy a poner la carne y le voy a poner la carne y le voy a poner la carne y también todo se lo voy a poner y como último la media crema y ya de ahí voy a licuar esto y en lo que se está moliendo en lo que se está moliendo le voy agregando la grenetina ok y ahora se lo voy a poner y ya de ahí lo voy a llevar al refri yo ahorita lo estoy haciendo en la noche para dejarlo toda la noche ok yo creo que hasta ahí mira me va a salir para dos pies para dos ok pero también voy a hacer bien bien para que quede bonito al momento de que ya esté quede bien a raíz pues a mí ya me salió mi pie de queso ya lo tengo aquí lo dejé toda la noche y ahorita lo que voy a hacer voy a bueno aquí ya le abrí voy a partirlo para probarlo voy a partirlo para probarlo de bueno bueno espero que les guste esta receta que la hagan y me dejan sus comentarios que tal les pareció que la hagan la hagan la hagan Gracias.